Música Estamos en Cuarto Intermedio y ahora vamos a hablar con Micaladi Rocco Estudiante, militante, mundo joven, es la temática. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué es lo primero que se te cruza cuando alguien te habla de mundo joven o jóvenes acá en Tandil, en la sociedad en común? Un concepto, palabra, se me viene a la cabeza, transgresión absoluta. Siento que la juventud hoy es ruptura constante en todos los sentidos y aspectos, desde donde se lo mire. ¿Y eso tiene algún punto de inflexión o históricamente ser joven tiene que ver con la transgresión y con buscar algún tipo de cambio? Absolutamente, me parece que va muy de la mano. Sí, como que va, por lo menos, de lo que he estudiado de historia y demás y de lo que sabemos de los movimientos sociales. Allá, por el mayo, cuando los estudiantes y los obreros, estudiantes y obreres, se juntaron para crear una revolución, me parece que marcó un hito y un antes y un después en la historia. Y en la juventud también, como parte de la sociedad, como movimiento. La mayoría de los movimientos sociales hoy están nutridos por una juventud muy activa. ¿Y acá en Tandil también hay como esa transgresión en la juventud o hay diferentes juventudes? Yo creo que sí, absolutamente. Hay diferentes juventudes y creo que la juventud acá en Tandil tiene mucha resistencia, tiene mucha parada, pero cuesta. Tandil es una ciudad bastante particular en un montón de cosas y que no tiene como una necesidad que la juventud sí de esto de romper con un montón de cosas que están estipuladas, que están ya asentadas y demás. Y como que la sociedad, que también tiene que ver con una cuestión de, bueno, acá me sale la ex trabajadora social de adentro, pero nada, Tandil tiene una sociedad, un pueblo, es un pueblo, una ciudad con una población bastante avejentada, como muy vieja, por decirlo. Y eso tiene que ver también con la mirada conservadora que se tiene. Exactamente, sí, sí. ¿Y los jóvenes cómo se insertan en esa mirada conservadora de las más grandes? ¿Cómo? ¿O no se insertan? No, sí, absolutamente sí nos insertamos. Me parece que la calle, que bueno, la pandemia también nos hizo repensar un montón eso y ese espacio particularmente, pero para mí la calle es clave en ese sentido como para despertar a la sociedad de Tandil, para decir, bueno, estamos acá, estamos presentes, somos una juventud activa que queremos un cambio y varios cambios en un montón de cosas, tanto en Tandil como en el mundo. Pienso en años anteriores, no sé si fue 2018, 2019, con todas las mujeres, incluso estudiantiles, ahí como empezó y como vos decís, la pandemia un poco, frenó un poquito la movida. Acá en Tandil, acá en Tandil, la toma de la universidad y de los colegios y de las facultades en general fue ruptura constante. Todo el proceso fue que la gente entendiera un montón de cosas. Bueno, la juventud se está moviendo y está queriendo decir esto y el planteo es este. Y como no tienen herramientas para poder llegar a un montón de lugares, bueno, hacen esto que es también una manera de visibilizar un montón de cosas. ¿Y cómo se convive con esos otros sectores, incluso también de jóvenes, pienso, que no ven a la política o a la militancia como un espacio de transformación? Yo creo que se convive. Me parece que, por lo menos yo desde mi lugar de militante, feminista y, bueno, político partidario también en su momento, tengo una perspectiva de que los movimientos sociales y la sociedad en general son súper heterogéneas en su existencia en sí. Entonces, uno tiene que aprender a convivir con esa diferencia y entender que, bueno, justamente eso, podemos convivir en un, digo, por ejemplo, no sé, para poner un ejemplo, el feminismo. El movimiento feminista en su totalidad en general es mega amplio, pero cada una, cada une se identifica o se posiciona respecto a lo que más le conviene, le conviene, no, pero lo que más se asemeja a sus ideales, por decirlo de alguna manera. El tema es, quizás, sí, la gente que cree que no tiene ideales o que no tiene convicciones fijas, que justamente ya eso es tener un ideal o una convicción fija. Pero, bueno, nada, eso es entender que justamente somos seres mutables y que, bueno, vamos pasando por diferentes procesos y a veces quizás cuesta más llegar a entender un montón de cosas que están latiendo. Lo último que te pregunto sobre la sociedad local, ¿hay una mirada como cejada por parte del sector más conservador hacia los jóvenes? Y también por ahí de los medios, de las empresas, de las instituciones más antiguas. Absolutamente, sí. Sí, me parece que completamente. Es como que quizás esto, todavía no se sacaron los lentes de eso, del conservadurismo, de la vergüenza, de un montón de cosas. Me parece que los jóvenes quizás tenemos esa cuestión más, esa pizca de, no sé, como de que no tenemos vergüenza de un montón de cosas y que no nos da miedo, no nos da pudor, por decirlo de alguna manera, pararnos a hacer una marcha en la calle. Quizás la gente más grande tiene como esa cuestión más de, bueno, quizás apoyan o piensan parecido a lo que nosotros, o nosotras, nosotres manifestamos, pero no hay como una cuestión. No hay feeling. ¿Qué pasa también con las agendas que hoy tienen los jóvenes, que son bastante diferentes a, por ahí, los pensamientos que la clase política tradicional trata de llevar adelante? ¿Qué son como los puntos que vos ves como centrales para los más jóvenes? La cultura, absolutamente, en todos sus sentidos y aspectos, me parece que es un eje transversal hoy. Nada, les artistas queremos vivir del arte y queremos justamente hoy, en Tandil particularmente también, hay una movida bastante artística desde la juventud. Como que la juventud está moviendo y está motorizando el arte en un montón de aspectos. Entonces, para mí la cultura, en general, es un eje transversal. El feminismo y las diferentes consignas que hoy nos está como atravesando, exactamente, y la política en general. Para mí hoy, y me duele un montón decirlo, como militante, los jóvenes y las jóvenes están descreídos y descreídas de lo que es militar, de lo que es la política en general, de que la política es una herramienta de transformación en un montón de sentidos y que justamente eso, tenemos que utilizarla. Aparecen también otras expresiones justamente por este descreimiento, otras expresiones políticas. Exactamente. Y hay jóvenes que también adhieren a eso. Una gran mayoría. Claro. ¿Eso es bueno o malo? ¿Cómo lo mirás? Desde mi lugar no es ni bueno ni malo. Es. Existe. Y hay que, lo que decíamos hoy, convivir con eso. Me parece que quizás sí estaría bueno esto, generar este tipo de espacios, que diferentes jóvenes se encuentren con otros para poder esto, poner en común un montón de cosas en la mesa y, bueno, generar un intercambio de qué pensamos y qué pienso yo y por qué estamos posicionados ahí. El trabajo siempre es como un eje fundamental. ¿Cómo ves a la ciudad justamente en este marco, no? La inserción laboral de los más jóvenes, los más chicos, los más chicas, que por ahí salen del secundario, que no quieren estudiar una carrera o no pueden estudiar una carrera universitaria y tienen que meterse en un terreno laboral. Complejísimo. Es muy complejo. Es muy difícil hoy conseguir trabajo en Tandil y conseguir un trabajo digno. Sino trabajo, sí, como debería ser, sí. Exactamente. Un trabajo digno que te permita también poder estudiar si lo querés. Porque, como bien decís vos, hay un montón de pibes y pibas que salen del secundario y no quieren estudiar. Pero hay otro montón que sí quieren estudiar, pero que también necesitan, para poder estudiar, trabajar. Y esa es una realidad que vivimos todos los días. Entonces, hoy por hoy es muy complejo y me parece que justamente necesitamos políticas públicas que puedan respaldarnos en un montón de sentidos. O, no sé, planes en general, que bueno, también son políticas públicas, que nos puedan insertar en espacios de trabajo que no sean tan hostiles como los que vivimos. Pienso también que por ahí la militancia lo que les permite a muchas personas es recorrer diferentes lugares de la ciudad y poder analizarlos y verlos. Hay también, como siempre se habla, cuando hablamos con los políticos, dos Tandiles, uno que está muy anclado en el centro, y uno en la parte más norte de la ciudad, en la parte más sur, perdón, y otra de los barrios. La periferia. Pero viste que se dice cuatro avenidas, periferia. Y los jóvenes ahí también tienen como dos realidades diferentes. ¿Cómo se trabaja también con eso? Pensando en una ciudad por ahí más igual. Qué difícil pensar eso justamente en Tandil. Bueno, esto, yo estudié tres años de trabajo social y hice mis prácticas barriales en la periferia de Tandil. Y la juventud es algo complejísimo, pero no complejo porque, como se cree, se es complejo por el hábitat o por el lugar en donde se habita, sino justamente por el estigma que hay y por este corrimiento que yo le digo, como, bueno, vos sos de otra zona, entonces la juventud ahí no tiene nada que ver. Y no, y es todo lo contrario. Como que justamente me parece que, hoy por hoy, por más de que está siendo bastante complejo, la ciudad se está habitando desde otro lugar, me parece. Por más de que esto todavía siga existiendo, este River Boca, del cual tanto se habla que es centro o periferia. Me parece que en los últimos años ha habido como también un sentido de pertenencia por el espacio también de la plaza, por ejemplo. Claro. Nada, las movidas culturales justamente han hecho eso, que los barrios se acerquen al centro de la ciudad. O sea, incluso cuando organizamos movidas culturales, feministas y demás, siempre se tiene en cuenta a, bueno, qué pasa con los barrios. Qué pasa con el barrio que quiere participar, qué pasa con el barrio que quiere estar en un taller, debate, que quiere venir a una marcha, porque se siente identificado o identificada con lo que sea que se esté visibilizando. Nombrás todas las cosas que siempre son complejas en una ciudad que tiene como un eje más conservador, sobre todo en la parte de la cultura también, ¿no? Porque también hay como una mirada de que cultura es solamente algunas cosas y no otras que por ahí se representan. Exactamente. Es terrible. Bueno, el año pasado hubo una movida justamente para que Tandil se declare en emergencia cultural y, poca casualidad, luego de que a fin de año se estuviera ahí como más la tratativa, cerró uno de los centros culturales que el año pasado le dio una entidad a la cultura y un espacio de trabajo muy zarpado que fue justamente la vieja romería. Que fue un lugar que los artistas habitamos muchísimo el año pasado y que nada, y que cerró justamente porque eso, porque hay una emergencia cultural que estaba latiendo y que está latiendo todavía en Tandil y a la cual no se le está dando el espacio para poder tratarla. ¿Qué pensás que debería ser o cómo debería ser la mirada en el corto plazo para el sector de los jóvenes acá en Tandil? Primero, movilización. Movilización y convencimiento de que justamente la cultura y la juventud son la herramienta para poder llevar a cabo un montón de cosas y para poder transformar un montón de cosas que hoy por hoy ya nos están incomodando y que no queremos estar más ahí. Y eso, yo siempre digo, no se puede estar en el molde cuando UNE tiene una decisión tomada. Y si vos tenés una decisión tomada frente a algo que te incomoda, que no te gusta o que te genera ruido, bueno, algo hay que hacer con eso de alguna u otra manera. Entonces, para mí, movilización. Hacer desde tu lugar, desde donde se pueda y cómo se pueda, me parece que lo mejor es hacer, moverse. Mi caela, muchas gracias. Por favor, gracias a vos. De Cala y Rocco, en Cuarta Intermedio.